¿Ese grande si no le podíamos sacar de ahí para ir a otro sitio? ¿Aquí? Para que lo vayan viendo por aquí. Bueno, la ves haciendo ya. ¿Arancho o la mejor? Sí. ¿Ahí? ¿Pareja? ¿Le sacamos? Cuando tú quieras. Este grande aquí desde la calle. ¿Qué pasa? ¿Y los apellidos? Martínez. ¿La pareja? ¿Verdad? En la mesa 8. Venga. Javi. No, no, no. ¿Recorda de qué pareja estoy? Porque luego la pareja... No va a decir que... ¿En qué macho? ¿En qué cuba? 23. Claro. ¿No? ¿Está puesto? ¿Javi? Sí. ¿La pareja? Es que yo como no me he puesto la vida, directamente les... ¿No? 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 Ahora las cuatro, en la mesa tres, con las dos. ¡Vale! Aquí. Venga, disculpe, disculpe, la pareja tres, sí. Bueno, pero ya lo tienes que hacer, se lo ponen para aquí, ya lo avanzamos. ¡Eh! ¡Ay! Ya puedes jugar. Sí, pero te falta. Ah, le falta un poco. No, las punturas ya han venido. Pues, les acabo de dar la feita. Digo, les acabo de dar la feita. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo te llamabas tú? Arancha. ¡Arancha! Mira, qué... ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Además, bueno, hay dos fotos... ¡Javier! Perdón, ¿eh? ¡Bien! Así que arancha, ¿pero le das guapo, no el fitbvenir ahí? O sea, que, Arancha, ¿has visto? Tenemos aquí el mecenja. Sí, es muy, bien. Sí, es muy verdad. Sí,a que toda la fecina, la parte más femenina es importantísimo. ¿No sabes que le... Ramón 2, Ramón 2... Ramón 2, a Ramón 1 le llaman el Trampas ahora. ¿Qué? ¿Canó ayer o qué? Pregunta a Carlos. Le llaman el Trampas al Ramón 1 ahora. ¿Qué pasó con... Carlos, explícala a los Ramones lo que pasó allá en los dados. ¿Qué pasó con los Ramones? ¿Vale, vale, no pasa nada? Florín, míratelé. El hombre de la calefacción. Compañeros, juegan en la mesa a cuatro. ¿A qué hora? ¿A cinco? Aquí lo va a tener en primera línea. Este es un destructor que se dedica a tirar árboles, fíjate. ¿Será claro? ¿Será claro? ¿Qué tal? ¿Entonces está bien hecho? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿En qué tal? ¿En qué tal? ¿En qué tal? ¿En qué tal? En el campo. En el campo. ¿Pero tú no estás diciendo? ¿No, no, te quedas diciendo? ¿No? No. ¿Sabes por qué? Que así tengo una sorprendencia. Ya sé que ya ha venido... Bueno, ya sé que tú tendrías... Si es que tengo que tener un compañero, voy a traerlo al fin, ya. Sin problema. ¿Ya? ¿Ya tengo fuchadores? Sí señor, ya te veo como salva. Sí, sí, ya estoy. ¿Qué es lo que está? Oye, atentate. Me ha dicho que... que Jesús le tiene a la... me ha dicho que a él le tiene a la... me ha llamado a las dos o así, fíjate. Que... que... que sí, que íbamos con la mujer allí, que estaba ya en coma de... Ya... Sí, tiene 92 años, ya esperaba... porque claro, nadie quiere que se le fuera lo de casa, ¿no? Oye, las partidas que se vayan... que vayan llegando, podéis ir cercando. La 2. Sólo va a estar la mesa 2. ¿La mesa 2? La pareja 18 y 19. La derecha 18 y 19. ¡A ver, ya, ya! ¡A ver, ya, ya! ¡A ver, ya, ya! ¡A ver, ya, ya! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Falta el pollo! ¡Sabe! 2 de mayor, pares 3 y pequeñas 4. 2 de mayor, pares 3 y pequeñas 4. 2 de mayor, pares 3 y pequeñas 4.